El cuento de hoy lo sacamos de algo que nos palabrió mi amigo Hermógenes Hernández Arquín, el cuento se llama La Cusucera, oíganlo, oíganlo En el pintoresco pueblo del galope, donde las horas siempre han pasado lentas donde el tiempo parece haberse detenido en las paredes carcomidas de la ermita donde nada cambia, casi todo permanece igual Ahí también, en el pasado, había sus gentes que fabricaban Cususa La Cususa es el guaro que se hace con maíz Es un guaro barato, que pica igual al guaro de caña Y antes, como muchos destilaban Cususa, pues, la persecución también era mucha Los resguardos andaban buscando por todos los pueblos y multaban a quien encontraran en aquel delito Bueno, pues, en el galope uno de los que fabricaban Cususa era... Ve vos, Pancracio, de repente te va a agarrar el resguardo Jesús, Tula, nadie podrá encontrar nunca la huaca que yo tengo Pero mirá, Pancracio, no hay nada oculto bajo el sol Algún día te van a agarrar Claro, si vos lo andas comentando y llegas hoy todo el resguardo Claro que me agarran, claro ¿Para qué? Si la boca tuya basta ¿Para qué periódicos ni radio? No, pero es que ya hay... Cállate la boca, Tula, cállate la boca Lo mejor que podés hacer es callarte Pero es que decime, Pancracio ¿Qué ganás? ¿Ah? ¿Ganas de darle vos con eso, eh? Mirá, Tula, en el último año ha estado tan malo el invierno No, que te voy a hacer franco Si no ha sido por el alambique que tengo, nos hubiéramos muerto de hambre Tan grave es la cosa, Tula Ah, es que vos no te das cuenta, Tula Acordate que hemos tenido que pagar la deuda que nos dejó encarnación mi hermano Que Dios lo tenga en el cielo Bueno, sí, sí, eso sí es verdad Tenés razón, Pancracio, tenés razón Pero bueno, vos sabés tu cuento, vos sabés No tengas miedo, Tula Pero por favor, no andés comentando nada con nadie Si vienen los recuerdos, déjalos que registren Que registren todo lo que quieran Además, traes a Aniceto Lo pones en la puertica con solo que abra la boca Pues la gente creerá que es él y que aquí no hay alambique Porque el caso de que abra la boca lo que vomite es guaro Vas a ver que no van a encontrar nada Yo creo, Pancracio, que alguien te ha ido a denunciar a vos No, seguro, Tula, eso es seguro, pero eso no basta Cualquier persona puede denunciar a otra Pero la cosa es que lo agarran a uno en el delito Mientras ellos no me prueben que yo tengo un alambique Y no podrán acusarme de nada Eso es todo De modo que calladita Calladita Pero es que el padrecito me ha dicho a mí Que es pecado estar encubriendo un delito El padrecito podrá decir lo que quiera Además, él se chequea todos los días El padrecito Claro, como él no tiene que andar sudándose trabajando ¿Verdad? Sí, todos se lo llevan Ahí la gallinita, el chancito, el pancito Las tortillitas, las cuajaditas Su limonita Él no trabaja, claro Como a él le llevan diario, ¿verdad? Sus regalitos Y que las primicias Y qué sé yo más Que diez pesos para el Santísimo Que cinco pesos para el Señor del Perdón Que, claro, así, ¿quién no? Mira, Tula Al padrecito oíle sus sermones Y eso es todo Pasá, pasá No te detengas más cerca de él No le hagas mucho caso Buena, amiga Buena, tita Ay, buenas, mi hijo Y callémonos ya, Tula Que ahí llega tu hijito Es sobrino tuyo también Pancreción Desgraciadamente, Tula Que no me puedo borrar Escupiendo en el sol y borrando No te borras, no te borras No me puedo borrar Si no, ya lo hubiera hecho Ni quiera Dios Si este carajo se da cuenta Que yo tengo una guaca de Cususa No es que me denuncie ¿De qué hablabas, Tito? Se la va a hartar toda con caridad Tito, ¿qué estás, Tito? ¿Eh? ¿De qué estaban hablando, eh? Pues aquí, hijo Estábamos hablando de la sequía ¿Puedo servirle en algo? No, sobrinito Vos no servís para nada ¿Por qué, Edo? Digo, pues por decir Hablábamos de la situación De que todo sube y sube Sí, hombre Todo está por las nubes Mita ¿Sabes qué dicen? Que mañana vienen al pueblo Unos tales resguardos ¿Eh? Unos camisas azules Unos que andan buscando Cususera ¿Cómo decían eso? No, yo no digo Andan diciendo Cuidado, te encuentran a vos Y acarelada por la calle No, eso andan diciendo Yo solo es que les cuento Solo les cuento Te fijas, Pangrecio Te fijas, te fijas Sí, tú la dejás de temblar Que ya Pareces una querida Que todos los huesos te tiemblan No importa, no importa Ya te dije Que los recuerdos Andan por todas partes Ese es su oficio Es su obligación Pero, si vienen aquí Si vienen, ya te dije Tú la calma Calma, jolea Si quieren registrar la casa Que la registren Nada van a hallar No tengas miedo No van a hallar Ninguna huaca de Cususa En efecto Por aquellos contornos Andaban las patrullas de resguardo Impensionaban todos los ranchitos Y hacían preguntas en todo Venimos a registrar esta casa Nos han dicho que aquí venden Cususa No, no, señorcito Eso es mentira Aquí lo que vendemos Es fresco de piña De todas maneras Vamos a registrar Tenemos orden de acabar Con cuantas Cususera encontremos Muchachos Sí, señor Registren toda la casa Vamos, vamos Vamos Llaman a la puerta Pancracio ¿Quién será? ¿Quién es? Soy yo Anselmo El compadre de Pancracio Ay, mi compadre Anselmo Voy a abrirle Voy a abrirle ¿Qué? Ay, compadrito ¿Qué le pasa? Que le veo tan sofocado, hombre Vengo a avisarle, compadrito Que un amigo que tengo en la renta Me dijo que los resguardo Conocen el lugar Donde usted Tiene escondida La boca de Cususera ¿Qué? ¿Qué conocen el lugar? Sí, sí, compadre Yo no sé Dónde será el lugar Eso solo Usted lo sabe Lo que le digo Es que De un momento a otro Llegan los resguardo De modo que Yo le aviso, compadrito Gracias, compadrito Gracias Muchas gracias ¿Qué fue lo que pasó, Pancracio? ¿Qué fue? Los resguardo Vienen hoy, Tula ¿Cómo? Pero lo más grave Es que el compadre Dice que ellos saben Dónde tengo la guaca Bueno, pues anda Sácalo antes que lleguen Tengo miedo, Tula ¿De qué? De que vengan No me encuentren Y digan que yo andaba Escondiendo la guaca ¿Ah, sí? Debo mandar a otra persona Pero vendrán hoy Ya son las seis y media De la tarde Ya se está haciendo noche Esos no respetan horas Andan día y noche Persiguiendo Cususera Tengo que mandar a alguien De mucha confianza, Tula Si mando al negromena No Ese tapi Se la puede beber ¿A quién? A Wilmore Peor la cosa No, ¿a quién? ¿A quién mando? A una persona De confianza Carilar es de confianza Pero también bebe guaro Como un caballero A ver, vamos a ver Ah, ya la tengo ¿Quién? Ya tengo a la persona ¿Quién? Ay, yo sé a quién Podés mandar Ya sé Ya sé No, no, no Ya sé a quién A quién Es el único, Pancracio El único de confianza Que puede ir a cambiar De lugar No me digas que Názar No, él se la vende No, 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 no ¿Sabes quién? ¿Quién? ¡Aniceto Es el único Ay, no, Aniceto Sí, sí, mi hijo El único, el único No, Aniceto ¿Sí? Dios mío Solo de pensar Pensalo, pensalo bien Pensalo, pensalo ¿Aniceto? Sí Ay, Dios mío ¿Y podrás tú? ¿La podrás? ¿Pero y por qué no va a poder? Porque es un llamar No, no, no Llámalo y mandalo pronto, pronto ¿Qué tal, Mita? ¿Qué tal? Sí, me llamaba Ay, Aniceto Habla con el Pancracio Yo tengo que ir a rezar el rosario Ay, te dejo y ojalá todo salga bien ¿En qué puedo ser útil, Tillito? Pues yo creo que por primera vez Puedes ser útil en algo ¿En qué, Tillito? En mucho Ajá Necesito que vayas ahorita mismo A sacar la olla de Cususa Que tengo escondida ¿Qué? Y la vas a poner a otro lugar Que yo te voy a decir Usted tiene una olla Cususa Cállate No levantes la voz Mi tío Pancracio Cususero Cállate Bueno, con gusto, Tillito Hasta que esté en mis manos ¿Verdad? Ajá Parece que lo sepa Carelara Cállate Que nadie debe saberlo Ya me chafé con vos Y por tu mamá la tula Yo no te tengo Ajá, Tillito Cususero ¿Y dónde tengo que ir? Dígame que no hay tiempo que perder No me voy a ayudar Estamos en familia ¿Qué? Estamos en familia Y las familias son para resguardarnos Los resguardos, hombre Pues la olla con la Cususa Está escondida en el panteón En el mausoleo de tu abuelito Encarnación Prieto ¿Cómo dijo? Te decía que lo ya está escondida En el panteón En el mausoleo de tu abuelito Repito Y un dimornín Tillito Y hoy Usted ¿Quiere que qué? ¿Quiere que qué? Yo no quiero que Quiero que lleveslo ya ¿Quiere que yo vaya Del panteón Ahorita? Pues claro Debido a muerte O saco de ahí esa Cususa O llega el resguardo Y la haya Y me echan preso ¿Por qué no va usted? O me ve que de acá ¿Por qué el resguardo Va a venir a la casa De un momento a otro? Y si no me hallan aquí Van a sospechar Que yo ando cambiando El lugar a la Cususa Pues mentira Y es de noche, Tillito Yo le tengo mi balón muerto Ah, y Un miedo No Un prieto con miedo O un miedo con prieto Que es igual Que no se diga Que no se diga Aniceto Aniceto Prieto ¿Qué se diga, Tillito? ¿Tenés miedo? ¿No sos un valiente? Bueno, es que yo pues Si yo soy baba ¿Cómo? Baba ¿Baboso? Vavaliente No Entonces andate ahorita Entra al mausoleo Recogeslo Y a Cususa Y te la llevas Al potrero El almendro Allá le escondes en el monte ¡Promonto, pronto! Ya eran como las siete de la noche Y la noche estaba oscura Oscura como la tinta El pobre Aniceto Se armó de valor Y cogió camino Para el panteón En el camino Iba rezando Y lamentándose Solito Él Ay mamita linda Virgencita De los diez espantos Virgen del esqueleto Virgen de las cuatro chuchucas Protégeme Virgencita de la huesera Protégeme Yo soy Vavaliente Oigo Ay Llegué a la puerta Del panteón Voy a entrar Y voy a ir directo Al mausoleo Yo soy muy valiente A medida que Aniceto Recorría la callecita En medio del panteón Le temblaba toda la huesamenta Todo estaba oscuro Oscuro Apenitas Alumbraba la luna tierna Y Aniceto No llevaba Ni un foco Siquiera Santísima Virgen de las aflicciones Protégeme Virgen de la calavera Ayúdame Ya estoy en el propio mausoleo Voy a abrir La puerta de cierro Ay mamita Me tiembla Toda la caparadón De las costillas Ay amigo Alguien está dentro Del mausoleo Ay hay un bulto Aniceto Aniceto vio que alguien Estaba parado Al pie de las bóvedas Del mausoleo Empezó a temblar Más y más Pero cogió valor Y le habló al muerto Ay Don 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 Muerto Es de esta Viedo O de la otra Jejeje Ay va Yo soy de esta Aniceto Ya no me conoces ¿Cómo? Y estoy tomando Cususa El bonacho Estudio Pancracio Jejeje 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 Vení terminemos Esta cususa Hombre Antes que la haya El recuerdo Vení hombre Ya solo quedo Un poquito Ay hermano Oye lo merezco Si estaba atrozando Hombre Voy a quitarme el duto Hermano Siempre me confunde Tuti Hermano Abrindemos Carelar Abrindemos Carelar Pero como a la media hora Se oyeron voces En el panteón Era el resguardo Un sargento Que venía acompañado Con Don Pancracio Alumbrando con un foco Ahora si va Yo se va a caer Ahí Tenga cuidado Mire sargento Entremos Va a ver Yo no tengo Ninguna cususera Usted puede registrar Mire 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 Pase adelante El mausoleo Pase Sargento Va a ver Que yo no tengo Nada Brindemos Carelar A la galú A la galú A la galú Don Pancracio Con que no tiene Cususera Y están aquí Su sobrino Y su amigo Bebiendo Sergentito Yo le juro Que se parece No me jure Nada Don Pancracio Y pase preso Si yo no tengo Nada Y ustedes también Pasen Pero sargento Yo no tengo Nada que ver Con ese par de descarados Carelar es un borracho Y la ni seca Yo me estoy Quitando Esta Bermuda Cadiaca Todos durmieron Un preso Agüicho Si Don Pancracio Aniceto Y Carelar El parche Fue atentico Hombre Eso para no andar Engañando A nadie Hombre Ahí lo veo 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 Ahí lo veo